Desnúdate mujer, comprende mi vida, que yo también Yo no sé por qué me engañas, si yo, si yo te adoro Quizás la culpa fue mía, ya no supe incorrerme desde el principio Quizás la culpa fue mía, ya no supe incorrerme desde el principio Pero no sabía que tú serías capaz de traicionarme, capaz de engañarme Desnúdate mujer, yo quiero ver también el arte que tú tienes Cuando haces el amor, desnúdate mujer, que está vibrando todo Estoy validecido y un poco asustado de ti Me engañaste, tu cuerpo me extrañó, eres otra mujer, desnuda Yo no sé por qué me engañas, si yo, si yo te adoro Ay, yo te busqué entre mil mujeres, pero me equivoqué Con tu cara infante representaste un papel de gran actriz Y ya se acabó, la correda terminó, ya te quité la máscara, que tanto yo quería Desnúdate mujer, yo quiero ver también el arte que tú tienes, cuando haces el amor Desnúdate mujer, que está vibrando todo Estoy validecido y un poco asustado de ti Me engañaste, tu cuerpo me extrañó, eres otra mujer, desnuda Oye Perú, y ya se fue Pero que rico, pero Ana Ay, desnúdate mujer, así te quiero ver Ese arte que tú tienes, cuando haces el amor, mujer Desnúdate mujer, así te quiero ver Mamita, tú no me ves que yo tiemblo, cada vez que yo te mire Desnúdate mujer, así te quiero ver Ay, desnúdate, desnúdate mujer, porque así yo te quiero ver Desnúdate mujer, desnúdate, así te quiero ver Yo te busqué entre miles de mujeres, y en Perú te encontré Oye, te busqué, y te busqué, y te encontré Ah, se fue Desnúdate mujer, así te quiero ver Y yo, 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 mamacita Ay, yo quiero verte también Desnúdate mujer, así te quiero ver Ha llegado la oportunidad en Perú Y lo aprovecharé Desnúdate mujer, así te quiero ver Amada mía Que yo te quiero ver otra vez Desnúdate mujer, así te quiero ver Desnúdate mujer, estoy mal y decido Y todavía tú me tienes temblada Oye, peruana Y si tú supieras Cómo me tienes alocado ¡Ay!